Hola a todos mis amigos, amigas, amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a No Me Cuentes con Manuna. Bienvenidos a este programa donde tendrán el privilegio de verme y no tocarme, porque todo tiene un precio, pero a ustedes no les alcanza. En este episodio estoy con lo único que ha sobrevivido a los últimos cuatro terremotos de esta ciudad, sin que se le caiga la fachada. Y no estoy hablando de la Torre Latinoamericana, aunque miran lo mismo. Suave, suave, suavecito, ella es Alejandra Bogue. Gracias por venir. Suave, suave, suavecito. Mi manonísima, encantada. Ay mira, es un honor tenerte aquí porque eres una actriz reconocida, bueno no tanto, la verdad es que eres una bailarina de las que se llevan al baile. Y famosa por salir en esta obra de teatro, todo sobre mi madre y no tener ni tantita. Mira chulita de mi mamá, no vas a estar hablando mamacita, porque déjame decirte que esta santa señora de pelito blanco, dientes de perla y labios de rubí, está más viva y lúcida que tú. Es más, está más lúcida que tú los viernes por la noche y los sábados por la mañana. Jefa, si no te gusta el programa, cámbiale. No, ya en serio Bogue, mira, es un honor tenerte aquí porque eres una mujer que es un ícono en la comunidad LGBT y en la casa del actor de donde pedimos permiso para traerte. No, 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 ya Alejandra Bogue, la verdad es que desde chiquita yo te veía en la tele, crecí viéndote, dije algún día voy a ser su amiga y ahora hasta me debes dinero. Ay cabrona recién nacida, yo pensé que ya grabando este pinche programa ya no te iba a deber nada y no te iba a volver a ver nunca. Ay no, mira, ahora sí ya andas bien, que pase la desgraciada. ¡Desgraciada! La que te voy a darme. No, 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 seguridad, seguridad, por favor. Seguridad, babosa. Bueno, ¿qué te voy a hacer yo con este palmito, mi amor? Ni modo que esté como las mujeres, como las feministas afuera de la CH, bueno, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es como H1H1, me sentí como Elba Ester, mi amor. Pero bueno, aquí estoy exigiendo mis derechos, mis izquierdos y mis centrales con Manuno. Claro que sí, mira, porque toca pelear por nuestros derechos, reclamarlos, construir un mundo mejor donde todas las personas puedan andar libremente, sin miedo de ser quienes son. Con seguridad social, educación, salud, una casa y un hombre que me ame. Con que te conteste el WhatsApp. Ay, no, 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 es que ese de la Cámara 2, de verdad, ¿algún día me vas a soltar? Por eso nunca vas a hacer Cámara 1. Ay, no te preocupes, mi amor, no te cambia la cámara, pero pues yo te llevo a mi recámara, mi amor, cuando quieras, papá, que no se complace. Ay, no, 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 Bogue, tú todo lo quieres resolver ahí, ¿eh? Ay, bueno, pues porque puedo, a ti te dejan en vista y yo me les desvisto, papá. Ay, no, 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 de verdad, Cámara 2, pásame un pañuelo, por favor. Óyeme, ya nos estamos agarrando periódica, su hermano. Como las maltratadas, doctor Rió de la Loza que somos, ¿eh? Las chicas maltratadas de doctor Rió de la Loza. Mira, tú fumando afuera del set, y yo vendiendo mis baguetes. ¿Qué vas a querer de tomar y qué vas a querer de comer, Bogue? Pues un baguette Keto. Ay, no. Amigos, pues hoy tengo el placer, y sobre todo ella lo tiene, de poder estar aquí. Me da muchísimo gusto tenerla, recibirla, actriz, cantante, bailarina en Puntas. Todo el mundo lo sabe, no pudo venir a De La Micha, pero está aquí con nosotros, Alejandra Muglia. Está bien, nada más porque La Micha es mi hermana, de verdad. Nos cae bien La Micha. Nos cae bien, ¿eh? Nos cae bien La Micha. La Micha está con todo, con todo, y también se sumó a las filas cibernautas, que por eso ahora sí que tengo el placer de venir, efectivamente bien lo dices. Ay, ya quitándome los tacones. No, gracias por invitarme de verdad. Con el zapato de las entrevistas. Con el zapato, es el zapato de las entrevistas importantes. Precisamente cuando fui con Adela Micha me llevé estos zapatos, y me lo hizo quitar para que le abriera yo. Ah, sí, sí vimos que hiciste una entrevista ahí en la sala. Exactamente, pero gracias por invitarme, qué maravilla. Ay, porque sabes que te quiero mucho, que nos conocimos hace mucho, y pues yo creo que lo que quiere saber todo mundo, ¿no? Aquí, para eso estamos aquí, ¿cuántas operaciones tienes? ¿No es cierto? No, bueno, no tengo tantas, fíjate que no tengo tantas. ¿Y qué crees que no tengo tantas? Se pensaría, ¿no? Que tendría, la única que sí tengo así oficial, el dientismo. Porque eso es así, lo único falso, así que cuando me muera ya me quemen y se va a quedar así calcinado, va a ser la dentadura completa. Pero lo demás hasta el pito es natural. Oye, Oje, que siempre contamos la anécdota de cómo nos conocimos, porque venimos de, en el monólogo dijimos de las maltratadas de la losa. Sí, que de verdad, fíjate que es muy bonita la anécdota, porque además me encanta, antes de que las platiquemos la anécdota, quiero contar que me encanta ver a Manuna con su show, con sus 200 numeritos, con sus cosas, porque esto requiere de mucho trabajo y de mucho corazón y mucha dedicación y no estoy siendo mamerta ni nada, porque yo me pongo las mismas friegas, mi amor. Claro. Entonces, yo que ya después, ahorita vamos a conseguir, porque yo ya era que es que la artista maltratada y mi comadre sí empezó desde abajo, como todas empezamos, ¿no? Con rodillera. Con rodillera. Con rodillera para no rasparlos, que no se nos claven las medias de red, porque entonces somos palenqueras. Somos palenqueras. Y hemos sido palenqueras, ¿eh? ¿Te acuerdas aquel show que tuvimos? Ya nos tocó. Oh, ya nos tocó ser palenqueras. Pero primero vamos a donde nos conocieron, comadre, porque luego dicen que ya ves que conmigo es la tele prendida y sí. Y se va, y la bogue se va, ¿eh? Que sí me ha tocado que se va, que se va. Bueno, yo me acuerdo, ahorita te voy a decir, nos conocimos de aquel palenque muy bonito en Lodadas y luego les voy a decir, no sé si decir o no a quién le estaba echando pleito a la bogue. Fue muy guapo que iba conmigo en la primaria. Claro. Entonces llegamos, el lugar, un rotundo, comadre. Pero pues nos contrataron en divinas que te importa. 12 del día ya estábamos así al rayo del sol. Yo con una panza quedaba miedo. Y bueno, fuimos las teloneras de cuanta comadre. Me iba yo a decir. Sí, nos pusieron a teloneras. A teloneras, literal, bueno, yo ese día hasta me saqué las chichis. Ay, ¿qué, mi amor? Ahí. Te acostarías con un fan, me he echado a varios, ¿eh? Otra vez. Muchos, claro, claro. Muchos. Para eso son. Para eso son los flans. ¿A poco no te han ido a tocar la puerta? Sí, sí me ha tocado. Ahorita vamos a los flans, pero a los flans, porque sí, mucho flan, mucho flan me ha tocado. Mucho flan, ¿verdad? Pero fíjate que en ese palenque que nos tocó, fue en un lugar allí en Querétaro. En Querétaro, pero tú cuéntales, porque si lo digo de mi boca, miren, ya a la hora de que ya venía el número fuerte que ahorita Manuna va a decir a la mugrosa esta. ¡Ay, no! ¿No es cierto? Digo, no sé, no sé, digo a mí. No, pero es que había una muy, este, una súper, mega, súper estrella, que no nos vamos a pelear con ella, ¿para qué? Pero en ese momento sí, porque estaba entrevistándonos una chica que traía su color de pelo natural rojo, color Betty B.O.5. Color Betty B.O.5. Yo estaba en Betty B.O.5 y Manuna en medio y estaba sin, y nos veía, y me siento como en la obsurpadora. Entonces llega la manager del artista esta, no sé qué, a decirnos, y yo que no ves, estúpida, que triunfo poco. Y luego me vienes a arruinar el numerito. No quería salir la artista porque estaba lloviendo muy fuerte, ¿te acuerdas? Y entonces andábamos todas enlodadas nosotras, todas enlodadas. Y entonces la artista no quería salir y Alejandra fue y decía, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Tienes que salir porque todas ya salimos? Y yo decía, ¿a quién le habla la boca? Pero le hablaba una carpa porque ahí estaba encerrada la artista. Ahí estaba encerrada la artista. Y yo ya dije, ¿quién es? No voy a decir quién es porque qué pendiente. No, no digas, no digas, porque luego nos las vamos a echar encima y ya ves que, ay, están locas. Sí, no, y fíjense que a mí me cae muy bien. Y es más, me encontré una carta de una fan que yo, si fuera yo mala, y triquinosa, ya hubiera, miren nada más. Ya lo hubieras filtrado. Y burladas porque me, te comprenderás que me la encontré y me reíaste el sótano. Sí, claro. Por tres días o cuatro. Entonces, este, pero no, la verdad es que sí, efectivamente. A mí lo que me molestó es que nos estaban entrevistando muy sabroso, comadre. Sí, sí, sí. Y que nos vinieran a sacar así porque la otra no quería a nadie a su alrededor. Exacto. Y dices, no, chulis, pues estamos aquí simpaticísimas. Todas. Encontramos tres tonos de pelo así. Aquí, exacto. Estábamos todas juntas ahí. Sí. Amontonadas en un solo camerino. Amontonadas en un solo camerino. Ya sabes, entre bailarinas, saltimbanquis, jalacabres. Ay, apiladas todas. Y nosotros. Y nosotros entrevistadísimas. Y nosotros entrevistadísimas. Pero, ¿cómo nos conocimos la Vogue y yo? Fue, fue, pues justo cuando la Vogue trabajaba en Telehit. Desde Gallola. Desde Gallola, en Telehit. Y yo, afuera de Telehit, en un puesto de la calle, de estos de lámina. Pero mira, cabe mencionar que el puesto de lámina, la gente de pronto demerita mucho las cosas. Era un puesto tan mono, tan bien establecido, tan limpio, tan jotito, tan bonito. De verdad. Y sigue ahí, creo, ¿eh? Sí, ahí sigue. Digo, ya no con los mismos, pero ahí sigue. Oigan, por cierto, ya llegó la botana de la Vogue, que fue una botana Keto. Quiero que sepan. Lo cual agradezco en el alma. A ver. Porque estamos en dieta. O sea, se lo oli bebé, güey. Oli bebé, Keto. Un chamoisito ahí de... Pura proteína nos hacen comer, ¿verdad? En esta dieta. Qué maravilla. Pura proteína. La verdad es que, fíjate que yo justo recién cumplí un año y cambió mi hábito alimenticio. Muy importante. Y se ve. A ver si buscamos una foto por ahí de la Vogue cuando estaba tremebunda. Claro, ahí te la doy. Tremebunda. Estaba tremebunda. Así. Bueno, ya cuando a ciertas edades te dice el... En la calle te tiran un piropo y te dice un hombre. Señora, se ve que de joven estaba muy guapa. Hijo de su... Señora, se ve que de joven estaba muy guapa. Estaba muy pozolera, hermana. Y luego, pero no me había dado cuenta, le comentaba yo, aquí a tu chiquitina, a quien escribe, que estaba yo tan contenta con mis chichotas que la panza ni me importaba. Me sentía como nodriza, como toda la vida fui flaca, flaca, como la pantera rosa. Entonces, ahora que me puse como nodriza, mi amor, me sentía, pero la panza era. Y todavía me vestía color carne, parecía paté, color paté. De esos paté que me dio abres y los pellizcas así. Pues ahí está tu botana, Vogue. Ya le puedes ir entrando. Y, ¿cómo nos conocimos? La Vogue y yo. En Telehit, cuando ella trabajaba ahí antes de Gallola y yo afuera, en el puesto este vendía baguettes de cochinita. Y, la gente ya lo sabe, nos encontramos, nos reconocimos, nos reconocimos, las mujeres que sufrimos siempre nos reconocemos. Nos engañaron, hija. Nos engañaron, yo era una mujer que sufría mucho, yo era una mujer. Pero eras un chiquitito, mi amor. Yo sí me acuerdo que eras un muy chiquitito y que de pronto, como la gente, no sabes, la vida da tantas vueltas. Sí, 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 sí. Y en ese momento eras un chiquitito. Tenía yo 18 años, creo que tenía 18 años cuando sucedió esto. Y la Vogue se iba a comer su baguette de cochinita diario, ahí la pedía. Y yo decía, qué fantasía, porque estoy con la Vogue, la que hace todos estos personajes muy bonitos. Y de los cuales, pues, todos nos enamoramos y que son una gran referencia. En la comedia mexicana, eso sí, en la jotería también, porque para la comunidad LGBT son referencia. Y eran nuestra, literal, eran nuestra válvula de escape, verlos, verlos. Ahora, ahí nos conocemos todo y pues nunca pensamos 10 años después volvemos a reencontrar Néstor. Fíjate que son más años, son muchos más. Muchos más. Porque además estábamos platicando que, acuérdate, mientras tú me platicabas de que, ay, es que este me hace y me deshace y todo. Y en ese momento, Alejandra. Ya cuando Alejandra, porque normalmente soy la Vogue, ¿no? Ya cuando sonaba el Alejandra, es que ya venía tu tía Gritonia. ¿Y sí? O Roberto. O Roberto. Roberto. O maldita. Era porque ya, sí me tocó alguna vez, te lo dije el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Sí me tocó alguna vez estar ahí preparando y ver los correos, o sea, ver las gritonizas. Ay, qué joda. Pero, pero cómo tenemos esta capacidad de poder cambiar y evolucionar a donde estás ahorita, Vogue. Porque, bueno, luego fuiste Betty Veo 5, que era que show con la Vogue. Que qué bonito también ese personaje que nos entregaste. Mira, realmente ese fue, ese personaje surge a partir de la necesidad de poder tener yo mi espacio y de salirme de guau. Porque no me gusta guau nunca. Que ahorita ya nos van a estar chingando otra vez. Que si somos que la Kaffi y la Vogue. ¿Cuál es el pedo? Pues, pero mejoradas, pero muy mejoradas, ¿eh? O sea, porque mira, la Vogue de aquel entonces no es la, te prometo, te juro. Y de verdad no me lo hubiera yo imaginado, porque tú sabes que esta carrera es como la rueda de la fortuna, mi cielo. Sí, sí, sí. Entonces no me hubiera imaginado que después de tantos años, más los palenques y más cosas, y que de verdad me gusta verte triunfar, mi cielo. Ah, muchas gracias, Vogue. Bueno, yo en ese momento decía, qué fantasía ver a estas actrices. Porque la gente sabe la historia de cómo empecé a hacer yo cabaret, viendo a Regina Orozco ahí en el vicio desde una ventana. Desde que yo me iba a caminar allá a Coyoacán y me metía de incógnito ahí al vicio, ¿no? A ver cabaret. Ver a todas estas cabareteras, luego verte a ti con Regina. Y luego, o sea, esto era inspiración para mí en ese momento. Y luego encontrarnos aquí ahorita en la vida, se me hace pues una cosa muy buena. Pues es una fortuna porque de verdad yo insisto en que nada, las causalidades, ¿no? Nada es casualidad. Y por algo, por algo, porque mira, tantos años después, tú triunfando, porque ahora sí que casi, casi como le dije a mi comadre, tú eres la reina del cyber, me voy a colgar de tu fama, ¿sí? Pero es que yo creo que también como adulto uno tiene que adaptarse a los cambios, a los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tienes? 50. Tú nunca has tenido un problema con eso. 55, 55, ya hasta el año que entra cumplo 56, pero realmente es que en esta vida nunca vamos a acabar de aprender. Exacto. Nunca, aunque tengas 200, siempre va a llegar momentos en los que vas a ser la niña que traes dentro. Que sigues aprendiendo y sigues aprendiendo. Y tú aprendes todo el tiempo porque también evolucionaste de estar en estos espacios de televisión de paga a el internet y ahora haces un show increíble que todos amamos jueves y domingos. Ahí, como lo dije públicamente, mi inspiración fuiste tú. Ay, voy. En serio, comadre, porque es que yo como que no me cabía el asunto. De pronto me decían, no has visto tú nada de internet y de plataformas y de nada. Y la verdad es que no. Estaba yo como si soy de otra generación. Claro. Estaba como que muy clavada en esto. Y sí consultaba el canal cuando necesitaba específicamente ver algo. Claro. Y de pronto empiezo y me decían, ¿por qué no haces un programa en internet? Porque si lo voy a hacer pinchurriento y piojo, no lo hago. Mejor, mejor grabo. Por lo menos mejor me compro un teléfono bueno. Y te grabas tus historias. Mientras estoy de taxista. Porque anduve de taxista. Exacto. Mi amorito me da vergüenza. Exacto. Ahorita llegamos a la parte de la ruletera. De la ruletera. Yo soy eliquiriqui que sí, señor. ¿Por qué fuiste ruletera? Alejandra Procuna y tú esta. Ya es que la Procuna andaba. Alejandra. La Alejandra. Pues es que de pronto la vida te pone en encrucijadas que no puede, que o te lo tomas o lo dejas. O lo dejas. Yo primero pensé que era una campaña. Ahí con la empresa esta que hiciste. Dije, ah, qué padre que hayan hecho una campaña ahí con la vogue de inclusión. Ya sabes, hay mucha inclusión en todo. Pero no resulta que sí andabas de ruletera. Sí, porque de hecho, o sea, ya era el tercer año que iba yo a cumplir desempleada de tener mi sueldo, no sueldazo de mis amores. No van a pensar que, ay, tirónate. Que somos millonarias. Sueldo pergonzoso. Pero muy bueno. Claro. Y de tenerlo segurito ahí en la empresa, mis tielas, pues de repente sopas. Y una no, no, no preves, no preves y que tienes que tener unos espacios como en este caso el tuyo o el mío que me acabo de hacer para no volverte loca y morirte de hambre. Claro. Porque necesitas, este negocio requiere de ser visto, requiere de proyección. Y tú fuiste muy lista y lo hiciste muy bien. Hiciste personajes muy entrañables. También, también. Y entonces, por ejemplo, con el taxi, pues dije a meterle. Al principio empecé muy emocionada. Ajá. Pero volada y me fue súper bien. Sí, yo te veía en tus historias justo, que hay contando anécdotas y todo. La primera vez que, el primer siniestro que tuve fue hace un intento de violación. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es este suceso? Lo que pasa es que sí tienes que, hay una alarma de la aplicación y tienes que tener tus precauciones y reportas y etcétera. Lo bloquean y no, no pasa tanto. Pero me refiero a que, ¿cómo fue este suceso contigo? Ay, cállate. Lo recojo a él porque bien me dicen, no te vayas a meter a colonias. La colonia, no tiene nada que ver la colonia. Te vas y te metes y voy a recoger justo a alguien en Condéchi, güey. Llego a Condéchi, de Cataquish, güey. Y se sube este que más o menos, y ahí venía como muy platicadorcito, pero, y de hecho, tomé el viaje porque ya era cerca de mi casa. Para allá, para que lo aventara y ya ves. Y entonces llegamos a donde decía este hombre que iba a bajar y no se quería bajar. No, llévame de favor. Y en eso siento que me meten la mano y mira que no es cual, hasta la mía me queda, no me cabe la majadería. Y eres manota también. Y mira que manotas, y mira que manotas, mi amor. Entonces, este, el tipo, dije, mire, joven, vamos a ponernos claros. Si usted me deja de molestar, yo no lo reporto, se baja la chingada y, 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 y todo padrísimo, ¿no? Bueno, sí está bien. Y ya por allá, por los dinamos, hermana, voy. Ay, no. Y el hombre no se bajaba y no se bajaba. Y lo bajaba yo con mi fuerza bruta, que, ay, estoy como me ven flaquita, Dios guarde la hora. Sale a Fernando Nicanor, Jesús bendito, y aviento la bolsa de ropa sucia a la calle. Cuando veo, ya estaba arriba otra vez. Ay, no, no, no. Y empiezo a gritar, ¡Auxilio! Y ahora sí me pongo de acuerdo que la ciudadanía está al tanto y están cansados de tanta inseguridad. De tanta inseguridad. Porque salieron con bats. Y no los involucré, pero sí quería que vieran que estaba sucediendo el tipejo este. Y de pronto, ya que lo logré, como que le dijeron, se dieron cuenta, así como que dejé a la señora. No sé qué les dijo. Me logro echar en reversa de esas calles que nada más puedes, o de frente o de reversa. Y ahí vengo. Y cuando volteo, se me avienta el cofre. Dije, ¡Ay, no, maldita! Ni siquiera estaba yo espantada. Dije, desgraciada, se me sale el hombre verde, mano. Claro. No, porque tú no te... Esas cosas no te espantan. No, hombre. No, no, no. Has pasado muchas cosas. Por favor. Y has estado en lugares que... ¿No? Con consentimiento y todo. Con consentimiento y todo. Más asustada que caliente, la verdad. Pero es verdad como lo dices, ¿eh? Y déjame te cuento que sí logré. Ya después arranqué, el hombre cayó. Y ya cuando por el retrovisor vi que se puso todavía de pie, dije, ¡Ay, ya! Ya, ya, ya. Sí. Ay, pues qué bendición que estés aquí, oye, contándonos esto. No, y el asalto fue diferente. El asalto fue de día. También me asaltaron. Y el asalto fue de día. Y ya llegué a un lugar así, pues, un poco extraño. No extraño, por allá atrás de la cabeza de Juárez. Este, y me estaban esperando, mi amor, y yo que soy muy correcta y muy propia. Estoy chingui, chinga, la gente, pues no aparecen, te vas, ¿no? Ah, no. Y de pronto llegan un par de besos que me gustan. Ya estabas así en pants, sin calzones. Ajá. Que nos encantan. Y dije, ah, pues son estos chacales, ¿no? No, mana, eran los que, a ver, hija de tu puta. Ay, me puse tres gritos más arriba. ¿Cómo? ¿Qué dices, pendejo? Y me quiere pegar. Y en ese momento, ya dije, no, estas ya se metieron. Quito llaves, agarro bolsa y me bajo, auxilio, soy buena. Y me están robando. Me dice, ay, ceñito, todos los días pasa. Y me arrancan el celular ahí, si me robaron a mi mejor amiga. El celular, claro. Entonces, y dije, ¿cómo salgo de aquí? O sea, como que estaba yo. ¿Y el coche? No, entero. El coche es mi marido. Claro. Es mi esposo porque me daba de comer y me llevaba a todos lados. No friega. Con el respeto a los jóvenes. A los esposos. O sea, con los esposos. Y no friega. Entonces, no, 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 porque yo barro arranqué las llaves. Y era de día. No, no estaba como para que se me escondieran. Pasaba mucha gente. Entonces, ahí es donde, mira, cada viaje que hacía. Tú sabes que esta carrera nos pone muchas trampas. Sí, sí, sí. Y nos engaña y de repente ya nos sentimos la gran cagada. Entonces, por ejemplo, el hecho de regresar a trabajar en el taxi me hizo valorar cada cosa, cada momento. Normalmente estamos acostumbrados a quejarnos por puras pendejadas. Sí, sí, sí. Sí nos quejamos de pura babosada. De pura pendejada. Y cuando estás ahí enfrentándote a la realidad es donde dices, ¡ay! No, no, no seas injusto. No seas injusto. Que Dios te perdone. Ahora sí que como, ¡Diala, tesorito, te va a castigar Dios! Sí, hija. Sí, es que de veras. Y en verdad, mira, por ejemplo, ¿sabes cuándo me encantaba? Cuando la gente no me reconocía. Claro. Porque era yo la señora educada que maneja el taxi. Oye, imagina que se sube alguien y disculpe, ¿usted es la dama del buen decir? Sí, no, me lo dijeron doscientos, porque en ese entonces todavía no estaba el programa. Ustedes la... ¡Ay! Y les hacía 225, tesoro, ayayay, mientras manejaba. Talina. Claro que sí. Es una dorada talina. Es una dorada talina. Entonces, pero te juro que cada momento, y pensaba yo, cada gente que se queje porque le gritaron feo, ¡qué pendejas! Porque tenemos todo. Nosotras somos de las que de veras. Y si no lo tenemos, lo generamos. Sí. Entonces, o sea, nunca nos vamos a quedar... Y hay que valorar. Mira, cada cosito, por ejemplo, ahorita estoy viendo acá tus juguetes, hermana, que al igual que yo también, cada cosito debe de tener una historia. Que de la Netflix, que de... Mira, Comedy Central, donde participamos juntas. Exacto. Entonces, que nada más te vieron a ti, no a mí. No, sí nos vieron a las dos. Según yo. Y esa parte, ese personaje, todo el mundo lo iba a hacer. Sí. Y al final, mira, quedamos tú y yo, ¿eh? Que además fue simpaticísimo porque me dicen, vas a estar con Manuna. Dije, ay no, pelucas para todas, mana. Porque como yo ya sé que nunca nos tienen... Una peluca, exacto. Nunca nos tienen una peluca buena. Entonces, yo llegué con mi kit. Yo dije, ay sí, mi hermana, tenemos que salir en guapas las dos. En pelucitas iguales. Y efectivamente, como que creo que hasta medio les caí gordas porque le sacaron unas pelucas. Dije, ay no, ¿qué? De estas pelucas de boda que te dan en las bodas. O re, para las fiestas, para que bailes disco zamba, mana. No, no, no. O la boga sacó sus dos pelucas y dijo, vamos a estar igualitas. No, tenemos que salir en hermanas, claro. Y además, y era mi primera aparición en Flaquísima. Sí, sí, sí. Era mi primera presentación de estar así en Pozolera. Ay, es que mi viejo ya no quiere que trabaje, mana. A la Wendy. Entonces, ese día fue padrísimo. Sí, que para Comi Central hicimos Serrentan Cuartos, un capítulo donde salía de mi jefa en una estética, ¿verdad? Una estética que íbamos ahí a buscar el chisme de no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad, Bogue? Oye, Bogue, ¿dónde estudiaste actuación? Mira, fíjate que desde la niñez tenía yo amigas que estudiaban arte dramático, pero en mi casa no me dejaban ni danza ni arte dramático. Mi Betty, hermosa, santa, quería que fuera yo abogado. Mira nomás, así litigando. Abogado, Roberto Bogue. Roberto Bogue, abogado. Y yo así litigando. Objeción, su señoría. Objeción, pupú. Objeción, supongo, me hubiera encantado. Pues no la adorás a mi hermosa porque como de veras las madres son maravillosas. Que sí está muy lúcida. Muy lúcida. Está muy lúcida. Muy lúcida. El día que fui ahí, todo, sirviéndose su leche. Y entera. Entera, enterísima, ¿eh? Enterísima. Y fíjate que no me dejaba, pero iba yo a meterme con una maestra que se llamaba Irma Cosío, como que es que de invitada cuando vivía en Tlatelolco. Pues estamos hablando de mi niñez, de haber tenido nueve, diez años. Entonces de pronto me ponían a hacer la escena que me había aprendido como lagrado, aprendiéndose el Tlatelolco. Ajá. Y la hacía espléndida. La maestra Irma Cosío, que yo creo que me metí tres veces a su clase en ese momento. Ya después no volví a saber nada. Pero la vocación es la vocación, yo creo. La vocación es la vocación. Porque, por ejemplo, ya así oficialmente, cuando ya empecé en este, en hacer el show casero, porque normalmente las chicas como Yolanda del Río, o sea, transexuales, empezamos de esta, normal, o somos putas, que yo lo lamento mucho que no lo pude hacer, porque de todas maneras va una y coge, perdón, estoy muy pelada, va una y pisa gratis y ahí regresas a tu casa babeada y pobre. Babeada y pobre. Ya sabes. Ya sabes. Entonces. Yolanda y pobre, ya sé. Entonces, pensaba yo, bueno, pues entonces, y no, 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 yo lo intenté, lo intenté, de veras fui, cuando lo intenté en la calle me agarró la policía en el acto, entonces dije, la calle no. Entonces me enteré de la vida de las call girls, sabía que había otro nivel de trabajo sexual. Call girls. Que sí. Ah, que ahora ya hasta en internet la vida se ha agatado mucho, mi cielo, porque hasta las putas eran elegantes. Entonces, sí, no, antes estas parecían top models y me decían que eran modelos y yo se los creía. Que la gente también creía que tú eras modelo. Exactamente. Exactamente, sí. Entonces, pues no, no, las chavas durísimo, le taloneaban, pues no, pero les hacía yo show a los clientes porque yo no servía, mejor los hacía reír. Era muy chistosa. Pero fíjense que Alejandra Bogue sí es una muy buena actriz, me ha tocado verla, el corto este que hiciste con Natalia, ¿te acuerdas? Exacto. Que salía de señora panista. De señora panista. Conservadora, ¿no? Y además de esposa de Rodrigo Murray. Esposa de Rodrigo Murray. En la vida real. No es cierto. Pero tiene esto, Bogue, que eso, cuando transmites ahí en la pantalla, dices, esa es una actriz. No está haciendo la Bogue chistosa, ni la Bogue esta mujer. No, está haciendo una actriz, una señora conservadora, que dices, es una actriz. Y mira, como nunca tuve, ya después de que oficialmente viví mi vida, vivo mi vida como Alejandra, nunca me quise, porque me daba miedo que me fueran a hacer alguna gatada o alguna grosería. ¿En la escuela? Ya me la habían hecho en la escuela de actuación. Porque ya me la habían hecho, intenté ser ticien y las mismas chavitas, las mujeres, la directora con todo el dolor de su corazón, pues no iba a permitir que se le cayera su negocio. Pero me lo dijo, yo te quiero aquí. Pero estas hijas de su madre, que son las que pagan, ¿no? Entonces, bueno. Y me integro a la Teach Company y siempre el show me llamaba y me llamaba y me llamaba. Empiezo a trabajar como host de recepcionista y conozco a José Luis Cruz, al maestro José Luis Cruz y a Verónica Terán, que en ese momento era su mujer. Uy, Verónica Terán, claro. Me hablan para hacer una audición, ni siquiera para ir a hacer una obra, para ir a hacer la audición y yo de empírica a la vieja bailando Madonna, así en su cuarto, compitiendo con la maestra Isabel Beteta, qué vergüenza, ay, Dios santo. Pues le gané, mana. Pues sí, pues es que hiciste las criadas también. Pero eso ya vino después, ahí sí ya estaba yo preparada intensísima, porque tomé talleres con Oseransky, con José Luis Cruz, pero la carrera como tal de actuación no me la eché, mis amores. ¿A puro taller? A puro taller, a puro taller. Porque, por ejemplo, cuando hice las criadas específicamente, yo creo que ya a nivel actoral, ahí fue cuando realmente la exigencia. Porque estabas a un nivel actoral ahí con tus compañeras actrices. Y sobre todo que yo creo que yo soy de esas, en el muy buen sentido, yo aprendí mamando, pero, o sea, de dos actores, ¿no? Bueno, las marranas también, también. Pero, no, por ejemplo, yo tuve un actor, un compañero muy bueno en la vida de Mishima que se llamó Alejandro Reyes, que en paz descanse, que era uno de esos gurús que les tienes que, mi amiga Lisa Owen, este, Patty Reyes, Espíndola. O sea, siempre tienes a alguien que tienes un referente. Que te está ayudando para actuar, escuchándote, ¿no? Toda la vida. Mira, vos que por aquí, mira, ¿no? Mira, simplemente, por ejemplo, mi director favorito, que es así, es Francisco Franco. Que además siempre me anda llamando para todo a mi cielo. Que le mandamos un beso donde quiera que esté. Te amo. Que yo hice un sketch en el Hotel de los Secretos. ¿Has visto ese sketch? No. Ay, así, claro. Que hago... Con estas chiquillas, claro, claro. Con las web novelas. Que hago un chiste en donde digo, ojalá Francisco Franco me dirigiera un día, aunque sea la palabra. ¿Sabes qué es maravilloso? Todo el mundo me encanta porque Francisco es de ese tipo de directores que yo entiendo perfecto porque ya te da la escena digerida en tu cerebro. Ya para que... Sí, él sabe perfecto lo que es lo que quieres. Ya sabe lo que quieres. Y como además también sabe que una es buena para inventar, no inventada, ¿eh? No, no, no. Buena para inventar, que no es lo mismo. Que también somos unas inventadas, ¿eh? Ay, por supuesto, mi amor. Mira, veme la faja, por Dios. Ay, veme la faja. La faja y la facha también, ¿eh? Sobre todo. Pero eso es básicamente... Aprendes en el camino. Por eso digo que en esta vida no acabas nunca de aprender. Vamos aprendiendo. Oye, telenovelas casi no has hecho. He hecho... Fíjate que una en donde he jugado se llamó Amor de Barrio. Y lamento mucho que... Ahí andaba Montserrat Marañón, Renata Nozny, sí. Sí, sí, sí. Y lamento mucho que no la... Porque estaba muy simpática. Sí, estaba bonita. Sí, sí me gustaba. Sí, estaba bonita. Pero pues la ponen a las 4 de la tarde, mi vida. Me la van a ver. Sí. Pero pues ojalá que pronto se acaben. Ojalá que pronto. Oye, ¿y qué personaje de telenovela te hubiera gustado ser? Ay. ¿Villana o la que sufre? Villanísima. Villanísima. Serías una gran villana. Sí. Sería yo la mejor Catalina, Catalina Krill. Pero mira, insisto en Catalina Krill. Esa novela, perdón, valga, yo sé que la hicieron y qué bueno, qué padre que revivan. Pero esas historias tan geniales, cuando les quedan tan geniales, ya no las repitan. No las repitan. Porque ya no tiene chiste, pierde vigente. Esa, eso... María Rubio ya. Es como nadie. Y tengo una foto con ella, ¿eh? Mira que tengo mi foto con María Rubio, no de Catalina. Pero era María Rubio. Pero era María Rubio. Claro. Y, por ejemplo, ella. Este, ¿qué otra me gustaría así de telenovelas de así muy maldita? Ajá. A mí no le hice mucha emoción a Maldita Lisiada, pero me gustan ese tipo. Por ejemplo, me acuerdo en mi niñez había una actriz que se llamaba Tere Velázquez. Tere Velázquez, claro. Y además era así. Que era vampireza. Muy vampireza. Vampireza. Completamente. Lorena, Tere. Exacto. Y había una telenovela que se llamaba Paloma. Ok. Que la estelar era Ofelia Medina y el galán era Andrés García. Y Ofelia Medina salía en La Chica que era Mesera y que hay, así. Y la otra, La Mala. La Mala. Salía en La Vogue. Ajá. Y así era la típica, que además su actuación era, ¿qué estás pretendiendo aquella? Claro, porque esa es muy Lorena, que siempre era el santo contra las mujeres vampiras. Torcidas como pocas. Sí. Y bueno, de ese tipo de personajes, si miro, hubo una que también rubí con Fanny Cano. Con Fanny Cano. Pero te estoy hablando de mí y es muy temprana. O sea, mis referentes de así, lo primero que ves, ves la tele y ves estas películas y ves estas mujeres en los sesentas. Sí, sí, sí. Sesenta, setenta. En esa época. Y dices, yo quiero hacer todo eso, por supuesto. Oye, ¿tienes amigos en el medio? ¿Quiénes? Tengo así cuatachonas, así realmente dos. Así, así hermanazas, que realmente dos. ¿Quién? Ah. Lisa, Owen y Natalia. Claro. Y Patty. Pero mi Patty, como ella sí sube, baja, viene y va, entonces la veo poco, pero son así como que gente con la que cuento así que gozan de fama y fortuna. Lisa y Natalia, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque son pocos, ¿eh? Los que en ese medio es terrible, mi amor. Lo sabes. Y de pronto, lamentablemente, uno no se da cuenta, pero te engaña. Ay, una, cuando digo me enamoro, me enamoro, llego buenos días y todo. Y de pronto te das cuenta que tienes que ser hasta reservada porque resulta que, ay, dices, puta madre. Una vida va a ser contenta y a estar de buenas. Bueno. Y charachera y todo. Oye, porque no tienes novio. Digo, te iba a decir, tienes novio, pero yo sé que no tienes novio. ¿Tú viste muchos novios? No. No. ¿Con novios como tal? Por eso ahorita, ¿por qué los hombres no quieren nada en serio y se alejan? Eso es mi pregunta desde hace 35 años. Pero, no, ya ahorita puedo entender por qué se alejan. Es que ya nadie quiere. Ah, ¿serio? ¿Pero estás bien con eso? Yo sí. Tú estás bien, tranquila, en paz. De pronto sí quiero que me abracen. Y sí me gustaría tener un poco de más contacto sexual. Pues más seguida, es que no tengo nunca. Entonces, con una vez que me cogieran al mes, ya con eso me da bien. Pero uno así que le dé seguimiento, porque estar arriba de uno y de otro, ya me da huevo. A ti ya te da huevo a eso. Esta es la historia de una mexicana que fruta vendía. Y ahora tú, ¿qué carita traes? ¿Y eso? Me lo regaló doña Bugambilio. Hija, ya te dije que no platicaras con esa señora. Y mucho menos que le andes aceptando regalitos. Ay, pues a mí me cae muy bien. Me trata muy bien. Y además me cuenta cosas de mi mamá. ¿Qué dices, Monserrati? ¿Qué dices? ¿Por qué tú nunca has querido hablar de mi mamá, abuelo? No. Ella me dijo que es una mujer hermosa. Ya, detente. Que es una mujer que... ¿Por qué nunca me quieres contar de ella? No, hija, no. Abuelo, abuelo, ¿qué te pasa? Abuelo, no, por favor. No me hagas esto, abuelito, por favor. La fruta, la fruta. Abuelito, abuelita. Está buena todavía. Y nadie está para hoy la fruta. La fruta, por favor. No. Abuelito, no te puedas. Háblale a un doctor. No, por favor. No te puedas, auxilio. Abuelito, por favor. Ay, ayúdeme. No me cuentes con Manuna. Esta dinámica se llama ¿Qué prefieres? Aquí ve lo que dice. ¿Qué prefieres? ¿Tu nombre en el Paseo de las Estrellas? ¿O tu nombre tatuado en el pecho de Fernando Colunga? Pues en el de Fernando Colunga, porque en el de las Estrellas cualquier gata va a venir a pisarlo. Ya hay en el de las Estrellas. Y en el de Colunga, pues bueno, tendrá sus elecciones, ¿no? Oye, ¿qué prefieres? ¿Un protagónico porno o Árbol 2 en Broadway? Un protagónico porno. Pues si ya con los pellejos como los tengo, ¿quién me va a hablar? Mejor Árbol 2, ¿no? Mejor Árbol 2, pero Broadway. Mejor Árbol 2. Mejor Árbol 2. Tienen toda la razón. Sí, ya para andar enseñando vergüenzas, qué horror. Sí, no, y andar ahí. No, siempre estuviste muy... Siempre estuviste... Yo hablo en pasado, pero... Aunque salga de Árbol 2, ahí se va a notar la bogue, ¿no? Siempre ha estado buena la bogue. Sí. Cuando se iba a comer sus baguettes... ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que... Me echaba dos. Me echaba dos. Y era flaquita, flaquita, una cinturita así, pero tremebunda y cacoqueco. Estaba menos tremebunda. Tremebunda me puse ya en estos últimos años cuando me puse posolera, pero ya no se me bajó. Es truco. Es como Olga Brinsky, mis amores. Me quito el brasier y se... Mido la temperatura del plato. Oye, ¿qué prefieres? Mira, ¿ser la amante secreta de William Levy o la esposa de Cuauhtémoc Blanco? Ay, la amante secreta. ¿La amante secreta? Sí, imagínate el pollote que me voy a comer, mi amor. Ah, pues sí, verá mejor. Aunque me diga puras mentiras. Oye, esta. ¿Trabajar en hoy o en Ventaneando? En hoy. Adoro a Gali. Adoramos a Gali. Le mandamos un beso donde quiera que esté la Gali. Como quiera, Gali y Andrea son rules. Aunque digan lo que digan. Me vale madres. Las adoro. Yo también las adoro, ¿eh? Me encanta. Y cada que voy a... Estaría padre que estés en hoy. Hay un día que hay con estas Good Morning Sunshine, ¿verdad? Ay, no, yo la levantaba temprano, comadre. Yo me veo bonita ya de las 12 en adelante. En adelante. Desayunando y chismeando ahí con la bogue. Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Tenar quesadillas en el pecho de Saúl Lizazo o en el puyol? Pues en el puyol. ¿Por qué Saúl Lizazo me lo molestan? Déjenmelo en paz. Hay unos besotes y ya, mi amor. Sí, nada más. Mejor en el puyol ya. Pues sí, ya. Oye, ¿qué prefieres? ¿Ser famosísima pero verte como Silvia Pinal? ¿O tener una vida pésima? Pero verte como se quiera. Pues prefiero ser famosísima y verme como Silvia Pinal porque estoy a 20 minutos. No, estoy como a 45 todavía. No, lo que pasa es que mira, fíjate qué chistoso que esto es... Ahora sí que echen sus barbas a remojar. El tiempo no perdona a nadie, mis amores. A nadie. Nadie. Y de pronto cuando te casas con... Ahora yo he observado mucho los tiktokeros y esta gente tan joven que están muy triunfadoras porque fresh flesh, mi amor, carne fresca, perdón, a mí cualquier pollo. Pero de pronto te casas con eso y nada se queda estático. Y te empiezas a dar cuenta que te estás cayendo a pedazo poco a poco. Como un día me dijo un amigo, es que me puse baby botox para preventivo. Le digo, ¿qué vas a prevenir? Que se te caiga la queta, se te va a caer, mi amor. No te preocupes. Con baby botox, con adolescente y con adulto, sí. Pero prefiero yo verme... Y también famosísima de qué, ¿no? Famosísima en qué. Claro, pero esta ya la fama es de mí. Ya la fama es así, también ya. En tiktok, como Erika Buenfil, mira. ¡Ay, es marro! Como mi Erika Buenfil, que es la reina de tiktok. Cómo me gusta que me preguntes y me cuestiones porque eres como mis sobrinos. Que todo, tía, ¿y por qué en tu tiempo y ahora dices, oye, no seas irrespetuoso, pinche escuincle? No, me encanta, por eso soy la tía divertida. Yo soy la tía que todos quieren tener. Sí, la tía divertida. Nada más que ya no me empedo. Pero va por ti a la peda. Ah, claro. Van conmigo a la peda y me llevan y como bailo todo tipo de ritmos. Desde que, 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 hasta así. Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad. La gente nos mandó unas preguntas, justo como para saber qué onda con las relaciones, porque es justo lo que a todo mundo nos atormenta en esta época, las relaciones amorosas, sexuales, afectivas, ¿no? Con tóxicas, ¿tuviste relaciones tóxicas? Muchísimas, la mayoría. Donde nos conocimos fue una relación tóxica también. Sí, sí. Pero fíjate que a nivel pareja, yo sí, de pronto, claro, eres educada en, pues no en la princesa, pero se supone que sí tienes que tener pareja heteronormativa, hombre, mujer. Ahora sí que existen ahorita tantas terminologías que no. Y, pero sí me enamoraba hasta del bote de la basura, mi cielo. De pronto, nada más, ahora sí que como dicen en una obra, nada más te pisan bien y te enamoras. Entonces, confundes. Es que, es que eso, no, y te confunden también. Y te confunden. Porque una está loca. Sí, sí, porque ya ves que una es bien volada también y nada más. Los hombres con tal de terminar, son capaces de decirte. Lo que sea, la verija es la verija. Ajá. Eso sí. Pero en el primer, en el primer, no lo hice, por eso lo volteé para allá. Tengo una junta, te veo, este, te hablo, ¿no? Yo te hablo, no me hables tú, yo te hablo. Pero, este, qué bien, ¿eh? Padre, bien chido. Entonces, dices, bueno. Y no vuelves a saber. Nada, nada. Yo antes iba y los buscaba y ya se armaba un pedo de telenovela. Pues eso me enseñó Santa Tere Velázquez, mi amor. O sea, por favor, Santa Matalina. Pani, Pani Cano. Pani Cano, imagínate. Norma Lazareno. Mi comadre, te mando un beso. Imagínate. Entonces, con esa idea de que se supone que tienes que luchar por lo que amas. ¿Qué es luchar por lo que amas? Entonces, claro, los hombres salen corriendo porque lo único que quieren es pisar. Y nosotras como mujeres también tenemos que entender eso. Porque, lamentablemente, mira, te voy a decir algo. Que a lo mejor tu público se me va a echar encima. Pero yo es una teoría que casi estoy segura. Que es muy irrespetable la opinión del abogado. Todos los seres humanos, todos, hombres, mujeres, todo. Mínimo de pensamiento somos polígamos por naturaleza. Por naturaleza. Aunque estés enamorada, casada, pasan unas nalgas que te llaman la... Y mínimo se te van para allá. Y eso no lo aceptamos porque en la pareja queremos todo para nosotros. El control, tener el control de, ¿verdad? Entonces llega el hombre que dice, ahí, déjame en paz. Y el hombre donde sea. O sea, mira, me voy a estar limpiando acá abajo. Y en ese momento, cuando veo, ya la tengo adentro. Oye. Así son. Así son. Pues es que sí. Así son. ¿Qué relación van a andar queriendo, hombre? Estás como un ex que el otro día puso, después de los 30, yo ya nada más busco sexo. Yo dije, oye, me hubieras avisado, ¿no? Que yo sí me enamoré. ¿Verdad? Estaba yo como loca enamorada, estoy yendo a Puebla. Es que, y no, a mí, y luego, ¿sabes? De pronto, estos caballeros que me han tocado, oye, estás confundiendo tú los sentimientos. Tú y yo somos amigos. No. También tú has estado... Es que por eso uno se vuelve loca. Yo no estoy loca. Yo no estaba loca. Me volvieron. Me volvieron. Sí, me llamo Claudia. Me quieren volver a Alejandra. Me quieren volver a Alejandra. Sí, no, no, no. Y a ver, ¿tienes más preguntas? Ahí está, mira, ahí está. La siguiente pregunta es, ¿es cierto que el amor a una persona es una elección diaria? Que tú dijiste ahí como una cosa de que no sé. Sí, es que creo que el amor no eliges cuando te encuentras con alguien que te miras a los ojos y sí sientes mariposas. Hay una atracción energética que es lo que llamamos amor. Y ya después, si eso se compagina con la química del cuerpo y te das una revolcada que ruedas por las escaleras y regresas, eso te puede, pues no confundir, pero sí te enamora, te engancha. Ah, pero no es una elección que hagas así. Ay, me voy a enamorar de ti, ¿eh? No. No es, eh, una elección diaria, es que fíjate, es una elección diaria el amor, el amor hacia ti o hacia quién. Es justo lo que te iba a decir. Hacia quién, hacia ti. Y ya de ahí viene todo lo demás, que eso es lo más importante. Y si es que llega, si no llega, no hay problema. También, es que también, porque de pronto, imagínate, de pronto dicen, esta vieja estará urgida, mira el modelito. No, pero la está exigiendo. La está exigiendo, pero no, es porque me gusta, es porque realmente me gusta. Ay, es que ahí están, ahí están las respuestas de la gente. Esta es una berrinchuda que dice, ¿cómo eliminar de mi vida el, cuando lo tengo, ya no lo quiero? Esta es la que dice, yo voy por ese. Y ya que lo tiene, le hace la vida de cuadros. Y ahí está el pobre imberbe, gastándose sus ahorros en comprarle una Louis Vuitton chafa. Pirata para, aunque sea para que le... Pirata para halagar a la chamaca. Y ya que lo tiene esta, dice, ya no lo quiero. Y le hacen los feos. Ese ya es berrinche, ¿no? Es necedad. Puede ser. Es necedad. Dices, mamita, yo sé que la tienes jugosa y chavocha, pero no abuse, no abuse, chamaca cabrona. No abusen de esto, ¿eh? ¿Verdad? Luego las chamacas. Fíjate que yo sí tengo una... Qué bueno que yo cuando estaba jovencita, porque estaba re bonita, mis amores, ¿eh? Sí, fue muy bonita. Estaba yo muy bonita. Fue muy bonita, dije yo. Eres muy bonita. Bueno, no, pero de jovencita no lo tienes claro, mi cielo. Yo, la verdad, sí no tengo operaciones de cambiarme nada ni nada. Y sí estaba muy bonita. Y en ese momento no lo reconoces. Si lo hubiera reconocido, yo creo que ya ni viva estaría aquí sentada. Porque las bonitas son bien malhoras, mi amor. Oye. Y cuando lo tienen consciente. Y cuando lo tienen consciente. ¿Tú viste alguna vez sugar, Daddy? No. He sido pendeja para la putería. He sido pendeja. Bueno, sí me han disparado. Pero te disparan el... Me disparan. Que fue la torta, nada más. No, no. No de mantenerte. No, me llevan a las zapaterías y a las que me gustan. Sí. No mucho. No mucho, porque me toca puro pinche codo. Ay, es que esos son los que nos gustan. Ay, por qué. Los que andan en pan, sin calzones y codo. Son muertos. No traen ni palmetro. Una les tiene que dar. Una les tiene que dar. Pero sí, son los dos. Sin pan. Con pan, sin calzones. Ahí andan campaneando los hormigueros. Ay, oye. Mira, dice esta pregunta. ¿Está mal que mientras veo qué onda con mi ex me ande comiendo dos o tres suculentos? ¿Qué onda con mi ex? Pues ya no hay nada. No hay. Si es tu ex. A ver, ¿por qué a la gente le gusta hacerse tonta? Y les gusta tener el control y que te pertenezca, me perteneces. Todavía no te pertenece nadie. Nadie. No te pertenecemos a nadie. Ni tú a él, ni él a mí, ni nadie con nadie. Nada. Que no inventen, ¿eh? Este sí. Y además, si andas viendo con tu ex, o sea, tú quieres a tu ex y otras tres nalgas más. Ajá. No, sí, es que de verdad, ¿cómo nos gusta tener el juguete más varias velitas prendidas? Ahí, por silas. Ajá. Por silas, ¿no? No, pues por silas, imagínate, estoy perdida, mi amor. No somos velita de nadie. Ajá, 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 ajá. Oye, Alejandra, qué gusto tenerte aquí. Qué padre que hayas jugado con nosotros. Ni me lo digas, porque ya sabes que soy fan fervienta de la gente empeñosa y sobre todo juventud y chamaco. Y en la novela también, qué padre lo que estamos haciendo ahí también. Y pues eres una villanaza ahí. Entonces, nos encanta. Gracias por estar aquí, Vogue. Gracias a ti. ¿Dónde te vemos? Arroba la Vogue VO5, www.alejandravogue.com y en YouTube, Alejandra Vogue Gómez. Madame Vogue, rapidito. Con Mojito Producciones. Mojito Producciones. Que te hace todas tus fiestas. Jueves y domingos. Jueves y domingos, estamos totalmente en vivo. Es cabaretera, yo te amo. Que conté ese día la anécdota de cómo entré yo a un lugar al que no podía entrar cargando. el neceser a esta señora. El almacén ahí. Pues es una admiración mutua, la verdad. Y me encanta romper la brecha generacional. Siempre. Porque sí, ¿qué voy a hacer yo con las? No hablo de mis amigas amargas. No, no, no. Comadre, les mando un beso. Ay, Dios santo. Que se supone que uno se tiene que volver adulto y madurar. Ay, qué hueva. Pero bueno. Nunca maduramos, amigo. Nunca. Gracias, Vogue. Gracias por venir. Te adoro. Y aquí andamos. Te adoro. Y ustedes, ya recuerden de suscribirse, darle like, compartir este video y darnos mucho amor, dejarnos en los comentarios todo lo que piensen, opinen. Y ya, algunos les haremos caso y otros me dan igual. Entonces. Nos vemos en la próxima. Esto es No Me Cuentes con Manuna. Bye. Bye.